Bueno, yo una fía llena de milagros, ¿conozco? Cinco mayos, ya milagros, ¿cuál? Cinco mayos. O sea, que yo nomás cuando vuelvo voy a hacer las compras y llena de maravilloso para atrás. Y yo creo que tengo que traer un pachito, porque no conoce nada, nada de la fía. Fuera de base, yo estoy aquí. Mira. Es pachito, porque si yo lo conociera, yo lo viera en la fía. Y yo lo viera, yo lo viera, yo lo viera en la fía. Y yo voy a hacer.